A finales de agosto viajará el Circo Fantástico en su octava gira por Europa, donde presentarán todo un espectáculo. Será un grupo de 20 personas, entre ellas jóvenes de diferentes comunidades de Pérez Celedón, quienes forman parte. Estarán dos meses fuera del país y visitarán Suiza, Austria, Alemania y París. Vamos el 28 de agosto. Ok, a finales de agosto se van. Sí, vamos con 12 jovencitos y jovencitas. Algunos son de Palmital, de Rivas, otros de Cocorí, otros de otros lados, de acá de San Isidro. Y vamos con cuatro músicos, también acá de Pérez Celedón. Rafa Monge, Pablo Monge, Carol Barbosa y Felo Ortega. Ellos ya los han acompañado, ¿verdad? En otras oportunidades. Sí, ya todos ellos nos han acompañado. Para participar cuentan con el apoyo económico de Padrinos de Europa. Muchos amigos de Europa, mucha gente, principalmente ex-voluntarios que han pasado por acá, que les gusta el circo, que creen en esto. Y básicamente esa red de amigos organiza colegios, familias que nos hospeden, lugares donde presentarnos y es posible solo por eso. Si no, es una cosa que no se puede financiar así nada más. Sí, es caro, me imagino, 20 personas, dos meses. Sí, 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 sí. Pero todo es eso, es una red de amigos que se organiza y que saca adelante este proyecto de una gira. Porque cree también en los beneficios, digamos, y en todas las posibilidades que le dan los jóvenes y a las jovencitas de acá de Pérez Celedón. Antes de viajar esperan hacer dos presentaciones, una en Buenos Aires y otra en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.